que iba a sentarme en la mesa de María Julia y que ella me sirviera de cenar, o sea. Todos hemos tenido esas imágenes de que dices esta persona es súper extrovertida, no sé qué, y cuando la conoces ya en persona es otra otra cosa. Tú tampoco eres igual que en el escenario, yo tampoco lo soy. De hecho, mi esposa me sentó nada que ver lo que yo veo en el escenario como eres tú. O sea, yo soy más tranquila, a veces hasta introvertida, pero pues ya en el escenario te locas. Esa es la manera de expresión y todo esto. Donde sale el otro yo. María Julia fue la madrina de este podcast. Sí, sí, lo sé. Fue la primera que vino. Me dice, compañero, nada más he grabado con Beli y contigo, nada más. Ay, no, me encanta grabar con ella. Es toda una actriz, ella de mayor sido actriz. Es todo un espectáculo. Sí, no. ¿Cómo conociste a María Julia? Pues por el canal, toda la vida ahí. Pero también tú estabas muy chavita y María Julia muchas veces es así como, a ver, demuéstrame qué traes. Yo creo que yo le caí bien. Siempre he tenido súper buena relación, siempre me ha tratado muy bien y ya sabemos que María Julia es María Julia con su carácter y todo como es ella. Es una persona que exige mucho. Intensa, apasionada con su trabajo. Muy intensa y cuando ella me dijo, quiero que me invites un día a grabar un video con Beto. Está bromeando, hasta lo dijo al aire un día que fui a hacer promoción ahí con ella. Ah, bueno. No, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo? Porque, a ver, dime qué quieres hacer, que no sé qué. Y me puso todas las facilidades en su casa para grabar. Y luego viene otro video que grabamos, la posada navideña. Bueno, ella se encargó de todo. O sea, de la piñata, de adornar la casa, de los tamales. O sea, ella fue la anfitriona realmente de ese video, en la vida real y en el video, o sea, en la historia. Es un gran personaje. No, 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 no. Y algo bien interesante y bonito que, te digo que ella puso los tamales, entonces terminamos de grabar y le dice a toda mi gente, a mis muchachos. Siéntense, siéntense. ¿Qué quieren tomar? ¿Qué se van a servir? Entonces le digo, déjame, yo te ayudo a servirles. Porque les dijo, siéntense. Entonces los muchachos empiezan como a pararse para ayudar. No, 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 no. Yo los voy a atender. Y entonces los muchachos, ya que terminaron, me dicen, nunca me imaginé que iba a sentarme en la mesa de María Julia. Y que María Julia nos atendiera. Y que ella me sirviera de cenar, o sea, esto es una fantasía. Y entonces ya después le platico a María Julia, y fíjate que mis muchachos estos, ay no, qué bonito, qué padre. O sea, la verdad es que es una experiencia muy padre. Y tenemos pendiente grabar otro video, porque me dijo que quiere hacer otro. Es que todavía no se me ha ocurrido la idea. Es todo un personaje. Sí, es María Julia. Claro, es una mujer única. Y ojalá que nos dure mucho tiempo en la televisión, porque es una persona sumamente influyente. Sí, cómo no. Fíjate que arrancamos la pastorela en noviembre. Y al principio tenemos entradas más o menos bajas. Después entramos, hice promoción con María Julia. Y en el momento que terminó la promoción, al momento de eso estaba llenando y en la noche tuvimos sold out. Así es. Y de ahí se entraron y ya de ahí seguimos con Pro Soldado. Pero María Julia tiene impresionante el poder. Y es donde dices, pues sí, la tele en alguna parte ha bajado, pero María Julia sigue ahí. Y sigue con una fuerza impresionante. Es el programa con más rating de todo, ¿no, Leo? Pero sin problema. Totalmente. Sin problema. Y aparte, lo que pones ahí, lo que pone, te lo quieres comer. Ya comió, compañero. Ya comió. Y quieres probar todo lo que salió de ahí. De hecho, acabo de ir a unos tacos que te fueron a promocionar ahí. Y me acordé por María Julia. Bueno, en el Yujujuy Tour tiene una intervención. María Julia en el show, en video. Y bueno, las risas. O sea, donde salió la pantalla, las expresiones de la gente, las carcajadas. O sea, les gustó verla ahí. Porque aparte, los niños ya la conocen como la tía María Julia de Belli. Y dice que va a cenar y se le acercan. Tía, ¿me puedo tomar una foto? Es la tía de Belli Beto. Qué chula.